Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerreros a Fondo. El día de hoy nos acompaña José Carlos Van Ranking, que nos va a estar platicando un poquito más de él. ¿Cómo estás, José Carlos? Bienvenido. Hola, muy contento de estar con ustedes y poderles compartir un poquito de mí. Bienvenido a Guerreros a Fondo. Ya teníamos rato que te estábamos localizando para que estuvieras con nosotros, porque yo quiero que me platiques un poquito más de ti. Te vemos en la cancha, pero no sabemos quién eres tú, cómo es tu personalidad. ¿Qué te gusta hacer? Pues la verdad es que soy un tipo muy tranquilo, me encanta esta ciudad porque se adecua mucho al fútbol, te dedicas casi 100% a esto, es una ciudad muy tranquila. ¿Qué más te puedo decir? Soy un tipo muy familiar también. Ahorita pues me toca estar solo porque mi familia no está acá, pero pues tengo a mi novia que de repente viene, de repente no, nos gusta mucho el cine y cosas así, cualquier tipo de deporte también que podamos hacer, salir a caminar, jugar un poco de tenis, pádel, lo que sea. Oye, ¿y cómo empezó tu gusto por el fútbol? ¿Desde niño estabas encaminado a eso o de repente se dio ya más grande? ¿Cómo fue? No, la verdad es que desde que me acuerdo tengo una pelota en los pies, mi papá también es lo que me dice que fue lo que siempre quise. Ahí en algún momento de mi vida también estuve en las carreras con mis hermanos, pero bueno, finalmente lo que más me gustó, lo que más me llamó siempre fue el fútbol. ¿Y cómo empezaste allá a verlo ya profesionalmente? Pues estando en la escuela, yo creo que no me acuerdo si era cuarto o quinto de primaria, estaba jugando un torneo en un club ahí en México, en un club asturiano se llama, y ahí estaba Mauricio Pedrosa, que era un visor de Pumas en ese momento, y él nos llamó a mí y a otros tres o cuatro amigos para hacer pruebas, y eso fue a los nueve años para llegar a la cantera de Pumas. ¿Y tú qué te imaginaste? ¿Llegaste a la cantera de Pumas y dijiste que ya ahí lo viste y dijiste, se va a ser que sí voy por el club profesional? Sí, claro, además era como un sueño llegar ahí porque me había tocado mis hermanos, estuvieron un par de años en Pumas y a mí me tocó ver con mi mamá, verlos entrenar en las tardes después de ir a la escuela, y el momento en el que me toca a mí, pues sí fue un sueño, y bueno, cuando me dicen que me quedo ahí en la cantera, pues todavía más. ¿Y cómo fue tu debut? Mi debut fue cuando tenía 18 años, fue en el Estadio Azteca contra América, yo la verdad fui a entrenar pocas veces con primer equipo, no mucho, pero ahí me tocó un poco de suerte, digo, mala onda por algún compañero que creo que sale expulsado o hubo una lesión, entonces me tocó estar en la concentración y bueno, fue un poquito inesperado, pero muy padre, muy emocionante. Estabas mencionando que eres una persona muy familiar, son varios hermanos en tu casa, tengo entendido, ¿cuántos son? Somos cuatro en total, tengo dos hermanos que son gemelos, que acaban de cumplir el fin de semana pasado 33 años, y una hermana que tiene 30, que está embarazada. O sea que tú eres el más chiquito. Yo soy el más chiquito. Oye, ¿cómo es tener hermanos gemelos? Son muy parecidos, porque sí es cierto eso de que se cambian y hacen trampa, o bueno, ustedes lo hacen perfecto, me imagino que tú no te la crees, ¿verdad? No, sí, digo, la verdad es que sí son muy parecidos, obviamente alguna vez lo han de haber hecho, ¿no? Pero sí, es padre tenerlos como gemelos. Y ahorita que estabas mencionando que dijiste que igual estuviste cerca del automovilismo por tus hermanos, ¿los dos son pilotos? Platícanos esto. Sí, sí, los dos son pilotos. Te digo que desde chiquitos nos gustaban los go-karts. Mi papá cuando, no sé, yo creo que como a los 40, 50 años o no, yo creo que un poquito menos, le gustaba muchísimo y lo hacía con un tío en las carreras. Y PC 2000 también, y en la Copa Noti Auto se llama. Qué emoción, no sé qué, como que se cambiaron. Ellos empezaron en el fútbol, se fueron por el automovilismo y tú lo probaste también un poco de pequeño, pero tuviste mejor carrera en el fútbol. ¿Y cómo es esto de, qué padre, no? O sea, que los tres hijos les gustó el deporte, digo, ellos son deporte muy diferente, pero en lo profesional. Sí, sí, la verdad es que, digo, desde chiquitos tuvimos como esa disciplina por algún deporte, ¿no? Como lo dices, ellos ya al final se fueron por el fútbol, pero, ah, digo, por las carreras, perdón, y yo por el fútbol. A mi hermana también le encanta el deporte, ya hizo patinaje artístico, gimnasia también, entonces sí somos una familia un poco deportista. Oye, y también, bueno, ahí está el deporte en tu familia, ahorita que nos estabas comentando de tu hermana que está embarazada. Tú ya tenías algún acercamiento con Club Santos, porque tu cuñado es Eduardo Herrera, que fue jugador de aquí de Santos. ¿Te platicó él algo de Santos cuando te enteraste que ibas a venir de la ciudad? Me imagino que igual hasta llegaste a venir a visitarlos, no sé. Sí, 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 digo, al principio yo como que, obviamente, empecé a conocer a Santos por la forma en que jugaban, ¿no? O sea, siempre he venido a visitarlos. Sabías que iba a ser un partido difícil porque literalmente son los guerreros, ¿no? Y después platicando con Lalo y con mi hermana de la vida que tenían aquí, pues que era muy padre, como te lo comento, muy tranquila, muy familiar. Y bueno, ya después de que yo llegué al club, la verdad es que las primeras semanas no me esperaba lo que encontré, ¿no? Me impresionó mucho la forma en cómo está estructurado el club y todas las cosas que tiene. Entonces ya venías con todos los tips, ya te había dicho Lalo y tu hermana dónde ir a comer, dónde podías ir, dónde hacías todo. ¿Cuál es tu restaurante favorito? Híjole. ¿Qué tipo de comida te gusta? Tengo varias. La verdad es que me gusta de todo, como cualquier cosa. Me gusta la Casa del Panini, el Meso, son restaurantes muy ricos. Y creo que los chilaquiles también, de vez en cuando, muy buenos. ¿Y las gorditas, los lonches? Las gorditas las he probado, las gorditas las he probado y el rulas, el núcleo, no nos deja comer tanto, pero son muy buenas. Entonces sí te cuidas. Sí, sí, sí. Te estás a cuidar. Bueno, pues el tratar de abrirte camino en lo profesional en la Ciudad de México, que es una ciudad con muchos equipos y con mucha competencia, ¿qué tan difícil fue? Pues muy difícil. Yo siempre he pensado que el fútbol es un trabajo diario, ¿no? Todos los días tienes que dar lo mejor de ti si quieres encontrar ese lugar porque nadie te asegura nada, ni puedes quedarte con lo que has hecho, las cosas buenas que has hecho. Yo creo que esto es de todos los días y hacerte mejor cada día. Y no te lo imaginabas, pero bueno, pues paso a pasito, ya llevas más de 200 partidos en la liga. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Qué experiencias has tenido? Me imagino que unas muy buenas, otras no tantas. Sí, claro, la verdad es que, como dices, unas buenas, otras no tan malas. He tenido la carrera del futbolista, yo creo que también va por momentos, ¿no? Por eso te digo la importancia de siempre intentar trabajar bien porque hay momentos muy buenos, hay otros que no tanto y obviamente aprender mucho de los que no son tan buenos. Oye, y bueno, también sabemos que tienes muy buena relación con José Javier Abella, me imagino por selección o... Sí, exactamente. Este, cuando tú venías a Santos, me dijeron por ahí, no sé si es la verdad, que querías agarrar el número dos, que es el que él traía y que le hablaste para comentar el tema. ¿Cómo estuvo? Sí, no, le hablé, obviamente es una persona, la verdad, que aprecio mucho, que quiero mucho, es un gran amigo, te podría decir que de mis mejores. De hecho, creo que también lo comenté con él, que el reto que él había dejado aquí era muy grande, ¿no? Tantos campeonatos, ahí lo vi en su lugar y le dije, le dije que sí, obviamente podía ocupar el dos por lo que él había hecho aquí, ¿no? Hay que respetar un poquito esa parte y también porque lo quiero mucho. Oye, y bueno, pues ¿cuáles son tus objetivos aquí en Santos? Pues obviamente ahorita mismo entrar a la liguilla y obviamente ser campeón. Y ya tuviste una anotación, un gol con los guerreros, ¿cómo la viviste esta primera anotación con el equipo? Pues padrísimo, la verdad es que siempre es muy emocionante meter un gol, me tocó hacerlo aquí en local, entonces es todavía más padre. Desafortunadamente no estaba la gente aquí en el estadio, pero sé que sí ahí en la televisión apoyamos. Oye, bueno, nos estabas comentando que te gusta mucho ir al cine, ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿De qué género te gustan? Hijo, y la verdad, con que no sean de miedo, la verdad las de miedo no me gustan. Oye, ya van dos que nos dicen esto también, en el latino de la que estamos platicando con Hugo Rodríguez, y las de miedo no. Sí, no, la verdad vas al cine a disfrutar, a comer, hay unas palomitas, algo, y estar ahí con miedo. Y la canucha todos aguerridos y no le tienen nada, pero a las películas, ¿qué tal? A las películas, sí. ¿Y cuáles sí te gustan? ¿Una que nos recuerda? Pues de todo, de comedia, Adam Sandler me gusta muchísimo, la mayoría de sus películas me gusta, y después de drama y eso, lo que sea, la verdad, de acción también son muy, muy buenas, ¿no? Los Indestructibles, El Transportador, Misión Imposible, todas esas me gustan mucho. ¿Y alguna última que hayas visto que nos recomiendes? ¿Alguna última que haya visto? Contratiempo, creo que es la de Mario Casas, es española, está muy buena. Es un poquito, bueno, no es de miedo, es como de suspenso, está muy, muy buena. Y dices que también te gustan los deportes, ¿te gusta el pádel? Me gusta el pádel, digo, me gusta hacer de todos últimamente, ahora que fue cumpleaños de mis hermanos, ahí echamos un partidito y se pone bueno. ¿Qué tal, si eres bueno? No, más o menos, pero... Tengo la impresión de que los atletas de alto rendimiento los ponen a jugar todos, o sea, que sí te ponen a jugar, boli, básquet, pádel, vas a ser bueno. Pues sí, se te facilita un poco, digo, no quiero decir que seas bueno, pero sí se te facilita un poquito. Bueno, pues a ver, a ver si es cierto, igual ahorita te hacemos una prueba, a ver qué tan bueno eres para el padre. Oye, por último, para despedirnos aquí en Guerreros a Fondo, ¿qué impresión tienes de la afición saltista? Pues que son muy, muy leales, es muy padre tenerlos aquí, digo, como te dije, ahorita es muy feo no tenerlos en el estadio, pero muy contento por el apoyo que te dan todos los partidos y porque realmente se siente la localía en este estadio, ¿no? ¿Y un mensaje para ellos? Pues agradecerles, agradecer la bienvenida que me dieron al principio cuando llegué y que vamos a dar lo mejor de nosotros para poderles dar un campeonato más. Pues muchas gracias, José Carlos, gracias por acompañarnos. Esto fue Guerreros a Fondo, te deseamos mucho éxito y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.